La noticia de la semana ha sido sin duda la nueva paternidad de Bertín Osborne. Un notición que por lo visto no se lo esperaba ni él, ya que al ser preguntado por este suceso, no se le ocurrió otra cosa que decir que estaban tomando precauciones, pero que ha sido un accidente. Ya nos contarás, Bertín, qué clase de precauciones tomabais para no seguir tu ejemplo. Pero eso no es todo, mis cotillas. La madre del retoño, muy disgustada con esas declaraciones, casi tanto como Mercedes Milá, ha dejado muy claro que de accidente nada. Ha sido una sorpresa, pero no un accidente. Supongo que es una manera más fina para decir lo mismo que intentaba transmitir Bertín. Pero el culebrón no termina aquí, y es que Bertín Osborne además ha querido dejar claro que no está enamorado de la futura madre de su sexto o séptimo retoño, como tampoco lo estuvo de Fabiola, y es que el presentador es Iceman, por si no lo sabíais. También dijo que estaba distanciado de Gabriela Guillén, pero que iba a procurar por qué no les falte de nada tanto a la madre como a su futuro hijo. Hombre, no esperábamos menos Bertín. Y siguiendo con el culebrón de la semana, nadie se ha metido con la data avanzada de Bertín, y es que cuando nazca este futuro hijo o hija, tendrá 69. La postura que habría tenido que hacer para evitar este embarazo accidental y sorpresivo. Y como suele ser costumbre, desde notición ha opinado hasta el tato. Ana Obregón ha felicitado a su amigo, no sin antes dejar una pullita por lo poco que va a ser criticado por su edad, al contrario que a ella que la pusieron fina por traer al mundo a su nieta. Entre otras cosas, Anita, porque también te criticaron por el método utilizado y por usar el material genético de tu hijo, pero este es otro tema. Mercedes Mila, como ya os he dicho, ha puesto a Bertín Osborne de vuelta y media por declarar que ese hijo es un accidente, y la verdad es que no creo que a ese niño cuando crezca le guste escuchar esas declaraciones de su padre, todo hay que decirlo. Alessandro Lecchio, por su parte, ha apoyado a Bertín y lo ha dejado como todo un señor. La hija de Bertín Osborne ha opinado que un bebé siempre es una alegría. El alboroto ha sido tanto que Bertín Osborne se ha visto obligado a llamar a la policía para que desalojen los alrededores de su casa y le dejen un poquito en paz. En fin, que por si no os habíais enterado después de que desde este miércoles no se ha hablado otra cosa, Bertín Osborne va a ser padre, con una joven con la que ha tenido algo pero ya no tiene nada y está muy ilusionado, tanto como cuando a mí me llega la carta de hacienda. Pues esto es todo, mis cotillas, al menos de momento. Podéis leerlo en profundidad en los artículos que tenéis en el link de mi bio. ¡Gracias!